Campeón de Javier de la décima categoría, se va a estar en Zapi acá de jugar un partidazo contra Pablo Di Luce Partido que se jugó a 2 set, 6-2, 7-5, así que bueno, Sebas, te da la cara de la felicidad que tenés de salir campeón Así que bueno, contanos un poco de este partido Contento, contento, aparte venía de perder otra final con Pablo, un fenómeno, un buen jugador Y hoy, por suerte, puedo hacer las cosas mejores y se me dio, así que contento La verdad que sí, además tuviste acá un truquito de magia con el estimado Pablo Acosta Un fenómeno, no, 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 vengan acá, saquen entrada, los trucos de básquetes que hacen son infernal No, así que contento, 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 se lo di con mi familia y bueno, vamos a seguir ganando trofeitos Dale, Sebas, igual ahora digamos que estás ansioso por entrar al Master No sé, tengo una gana de entrar que me muero, pero no sé, no sé qué va a pasar, mañana se despide Mañana se despide todo, y quiero pelear ahí Exactamente, así que bueno, Sebas, felicitaciones y bueno, estaremos viendo ya sea en el Master Así que bueno, suerte y bueno, vamos a ver qué pasa ahí, eh Gracias por todo A vos, Sebas